Amantes Somos amantes Que nos importa la gente Que nos importa lo que digan Solo tu y yo somos amores prohibidos Yo te amo, no me amas Cholito Con sus nuevas canciones Vuelve el dúo Las arcavandilitas de oro Para todo el Perú Amantes, somos amantes Tan solo somos amantes Cuantas veces yo le digo A mis ojos no le mires Cuantas veces yo le digo A mis labios no le dejes Los haces de Guantairo ¡Vamos, Marta! ¡Sigue andando mil más rebelos! Así, 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 así Para esos amores prohibidos Guantairo orgulloso ¡Familito precioso! ¿Qué te costaba decirme? Vilmita, tengo mis hijos ¿Qué te costaba decirme? Martita, yo soy casado Que por dueña, malo, mentiroso Que por dueña, malo, mentiroso Ya no sufras, ya no llores Así es la vida ¡Cosa, cosa, cosa, cosa! ¡Cosa, cosa, cosa! ¡Llorarás! Por mentiroso Sufrirás Por traicionero Por tu culpa yo Te dejo Con esa toca Te le das Llorarás Por mentiroso Sufrirás Por traicionero Por tu culpa yo Te dejo Con esa toca Te quedas Romano Gómez El Colorado Los Estados Unidos Siempre bailando En Santiago de mi tierra ¡Qué bonito! Velázquez, Tupac Y para todos sus hijos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.